Los acabados llamativos, la capacidad de aceleración y la velocidad generan pasión por los vehículos a dos ruedas. El Club de Motos Eléctricas de Matanzas además organiza rodadas hasta sitios que necesiten de una mano solidaria. Somos Club de Motos Eléctricas de la provincia de Matanzas, hermandad, una palabra que significa una gran familia de hermanos compartiendo un mismo objetivo que es contribuir a la sociedad con nuestro pequeño aporte. El objeto social de nuestro club fue creado para actividades medioambientales y socioculturales. La veintena de asociados al club con un año y medio de existencia promueven la responsabilidad medioambiental. La transportación mediante vehículos eléctricos reduce la huella de carbón en las ciudades e incentiva la movilidad sostenible. Poder llegar a lugares como hogares ancianos, hogares de niños sin amparo filial y poder llevar esos lugares a nuestro granito de arena. Y de cierta manera poder brindar amor, cariño, alegría. Rodar, sí, pero con un sentido, es la consigna del Club de Motos Eléctricas Matanzas. Ernesto Arturo Santana, Canal Cubano de Noticias.